La sensación del 2008 fue de las más bonitas que he tenido en cualquier victoria que haya podido tener. Es diferente a cualquier cosa que pueda haber ganado individualmente, aunque sí que también es un deporte individual. Sientes que estás compitiendo no solo para ti, estás compitiendo para toda una selección española, todo el equipo olímpico español. Para mí, pues, ganar en 2008 la sensación fue increíble. El abanderado español en Londres 2012 se prepara para la cita olímpica. Serán los terceros juegos para Rafa Nadal, campeón en Pekín 2008. Creo que la emoción es inmensa porque sabes que vas a tener una, dos, tres oportunidades máximo en toda tu carrera de conseguir algo así. Es el torneo más complicado al que te puedas enfrentar a la hora de conseguir algo realmente importante. La superficie es complicada, en nuestro caso, en el tenis. Además, jugando al mejor de tres sets. Para mí, pues, ganar unas olimpiadas sería algo que ahora mismo no me puedo ni plantear. Con 16 años saboreó su primera experiencia olímpica. El primer intento no salió como esperaba, pero el destino tenía reservadas para él. Grandes tardes de gloria. Una anécdota curiosa es que estuve en Atenas. Parece que nadie se acuerda porque creo que fui el deportista que estuvo menos tiempo, ¿no? Llegué el día antes por la tarde-noche, el día siguiente jugué el dobles y al día siguiente ya me iba para casa porque había perdido. Yo creo que casi que estoy, es el récord de poco tiempo en unas olimpiadas. Mira, Barcelona 92, tenía solo seis años. Pero imagen olímpica, sinceramente, la de Fermín Cacho, la última recta de cuando entra en la meta. Adelantando y siendo el primero, la verdad que es la recta de las imágenes que jamás se me van a olvidar del mundo del deporte. Aquel chico que vibró con el esfuerzo de Fermín Cacho es hoy uno de los mejores deportistas de la historia de España. Y sus logros le han llevado a liderar a la delegación española en los Juegos Olímpicos de Londres. Las Olimpias te hacen un bien increíble porque te hace ver lo que es realmente el mundo del deporte real. No, es que vivimos nosotros que muchas veces es irreal por todas las ventajas que vivimos. No me iré de ahí sin disfrutar de todo lo que pueda de los días o las semanas que pueda estar ahí.